Ese aparato es una interfaz de audio y la acabo de sacar de ese cajón en donde van a parar todas las cosas que jamás utilizo porque hace un momento me llegó esto en el correo ¡Hola YouTube! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo. Este es el PodMic de Rode. Ellos pensaron que me podría venir muy bien esta mejora para la nueva oficina, el nuevo estudio y me lo enviaron. Así que Rode, gracias por el micrófono, gracias por el regalo. Este vídeo no está patrocinado. Tengo la camiseta llena de pelos de mi perro. ¿Se nota? A ver, mis primeras impresiones es que esta caja es súper pesada. Parece que vinieran piedras aquí adentro. Así que quitemos esta parte de aquí. A ver, mira aquí. Viene un manual pequeñito. Quitamos esta parte de aquí. Y aquí está el micrófono. Y no viene nada más dentro de la caja. Como les decía, es bastante pesado. Creo que si lo utilizara como arma arrojadiza podría hacer bastante, bastante daño. Esto de que tenga buen peso normalmente significa que la construcción del aparato es muy buena. Y la verdad que se ve que es de muy buena calidad. Otra cosa así a primera vista que me gusta muchísimo es esta parte de aquí. Normalmente los micrófonos solo vienen esta parte. Y tener esto te da un nivel de ajuste adicional para cuando lo tengas montado para poder ajustar la dirección del micrófono y que pues quede mejor. Es muy, muy bonito. Y como les digo, se siente que es de buena calidad. Para acabar de enseñarles el exterior del micrófono, porque no tiene mucho más. Simplemente aquí está el nombre de la marca, Rode. Esta parte que les decía para ajustar. Y aquí detrás el nombre del micrófono y el conector. Este conector es para un cable XLR, para que lo tengan en cuenta. Porque como vieron, dentro de la caja no viene nada más. Solo viene el micrófono. Así que si consiguen uno de estos, van a tener que comprar un cable XLR. Este cable XLR va desde el micrófono hacia una interfaz de audio. Y la interfaz de audio que hace simplemente nos permite ajustar y monitorear el audio mientras lo estamos grabando. No va a hacer falta grabar, después parar, mirar que hemos grabado, escucharlo para saber si todo está en orden. Sino que podemos conectarlo a la interfaz de audio, ponernos los cascos, los audífonos y directamente ir viendo cómo suena el micrófono. Pero, si no tienen una interfaz de audio o si no quieren invertir en una, hay un cable que es XLR en un costado para conectarlo al micrófono. Y la otra punta es un conector USB. Este micrófono lo pueden conectar directamente al portátil o al ordenador y empezar a grabar. No hace falta ningún software adicional, ni algo externo como la interfaz de audio, ni batería, ni nada, nada más. Simplemente lo pueden conectar y empezar a grabar. En mi caso, la gente de Rode fue muy muy amable y también me enviaron el cable XLR original de Rode para conectar el micrófono. Y también un stand para ponerlo aquí en mi escritorio. Así que, conectémoslo y veamos qué tal suena. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo tienen. Y lo primero que tengo que decir es que se ve súper, súper bonito. Yo normalmente soy de los que les gusta esconder el micrófono que no se vea dentro del frame. Yo lo ponía aquí debajo. Pero con este, creo que lo voy a dejar aquí dentro del plano a partir de ahora. Yo aún no he escuchado qué tal es el audio que sale de este micrófono. No lo sé, no tengo ni idea. Conecté los audífonos a la interfaz de audio para poder hacerlo aquí en vivo y en directo. Y 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. La verdad es que el audio que sale de este micrófono así directamente, sin editarlo, sin procesarlo, lo que normalmente hago en Premiere, está muy bien. Está muy muy bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Rode patrocina este micrófono como eso. Un micrófono para grabar en directo, para captar audio en directo. Tiene algunas cositas que son muy muy interesantes. Además de que el diseño es súper bonito, dentro del micrófono hay un filtro pop. El filtro pop es esto, este cosito de espuma o esta pantalla que se pone normalmente frente a los micrófonos que son de tela o de espuma. Que lo que hacen es eliminar la potencia de estos sonidos como las P's o las B's. Los pa, 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 pa o pa, 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 pa. Esto es para que cuando las personas te estén escuchando no se les revienten los oídos con ese pa, 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 pa. Y este micrófono lo tiene dentro. También tiene un estabilizador dentro de esta parte, lo que hace que elimina las vibraciones. Por ejemplo, si se mueve la mesa o si se mueve el micrófono, no los va a captar. Esas dos cositas y también sumarle el hecho de que es un micrófono súper bonito, que se ve muy bien en cámara y que es un micrófono dinámico, que se conecta a una interfaz de audio con la que se puede controlar y monitorear directamente ese audio en vivo, son las razones por las cuales Rodel lo patrocina como eso. Un micrófono hecho para grabar podcast o para hacer streaming, como Twitch y lives y estas cosas. Yo personalmente no hago nada de eso. Sí que quiero empezar un podcast, así que me va a venir muy bien, pero para directos y esas cosas, muy rara vez, no creo que lo haga. Así que este va a ser mi micrófono para grabar voiceover y para grabar aquí en el estudio a partir de ahora. Yo personalmente no soy un hombre de audio, no soy un experto en la materia. Yo soy más de fotografía, de cámaras, de vídeo. Pero sé lo importante que es tener buena calidad de audio para hacer contenido, para hacer cinematografía y cualquier tipo de producción que sea audiovisual. Porque el audio te envuelve, te atrapa. Tener un vídeo que sea en 4K con la mejor calidad y súper bien editado, pero que se escucha como una basura, te va a hacer pausar ese vídeo, te va a hacer quitarlo inmediatamente. Pero yo estoy seguro que mucha gente vería un vídeo que tiene decente calidad de audio y no la mejor calidad en vídeo. Así que esto es súper importante. Evidentemente sí que tengo claros los conceptos básicos para editar el audio, para poder procesarlo y mejorarlo cuando lo hago en Premiere. Y ahora tener un micrófono como este que me permite ajustar de alguna manera la ganancia antes de pasarlo por Premiere, antes de juntarlo al vídeo y editar todo junto, es excelente porque ya no tengo que preocuparme por el hecho de ajustar y arreglar todo directamente ahí, procesar tanto el audio, sino que ya sé que tengo audio de muy buena calidad, al que tendré que hacerle un par de ajustes pequeñitos y ya está. Ya para terminar les voy a reproducir tres audios diferentes. El primero es el audio que sale del micrófono direccional del shotgun que tengo conectado a la cámara. Es un micrófono también de Rode, el VideoMic Go, es un micrófono genial, pero sí que hace falta procesarlo y hacerle algunos ajustes en Premiere Pro antes de poder publicar un vídeo. Porque el audio sale bien, es mucho mejor que el audio que sale de los micrófonos de la cámara, pero como digo, necesita algunos ajustes. Como referencia también, el audio que han escuchado durante todo el vídeo, hasta el momento en que conecté este, era el audio del VideoMic Go procesado en Premiere Pro. Ahora quiero que escuchen nuevamente el audio del PodMic de Rode sin editar, así directamente como sale en limpio, solo pasando por la interfaz de audio. Y es muy bueno, como digo, se escucha genial. Me anima bastante a esto que quiero hacer de empezar un podcast y también ahora que lo pienso vendría muy bien empezar a hacer más lives y otras cosas, así que me lo pensaré. Y para acabar, para que ya lo tengan claro también en mente, voy a hacerle algunos ajustes al audio ahora. Así es como se va a escuchar el audio con algunos pequeños ajustes al audio que sale del PodMic de Rode. Algunas cositas que le he hecho en Premiere. Como digo, este va a ser mi micrófono con el que voy a grabar ahora aquí en el estudio, aquí frente a la cámara, los vídeos de YouTube cuando no sea un blog, cuando sean cosas y tutoriales que haga aquí. Y la verdad es que estoy muy contento. Es un muy, muy buen micrófono. Cositas para tener en cuenta. Invertir en una interfaz de audio les va a venir muy bien para estas cosas. Especialmente si quieren un micrófono como este para streaming y para hacer podcast, que está diseñado para eso, les va a venir muy bien. Tener la interfaz de audio va a ser lo mejor para esas situaciones. También tener en cuenta lo del cable XLR no es una inversión muy grande. Este es un micrófono que para la calidad también tiene un muy buen precio. Y para los que están interesados, voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para la página de Rode, para que vean este y todos los demás productos que hacen. En mi opinión es la mejor compañía para equipo de grabación de audio, micrófonos, todas estas cosas. Se las súper recomiendo. Y también voy a dejar en la descripción los enlaces para el PodMic, para el cable, los stands y cualquier otra cosa que puedan necesitar para este montaje. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre el PodMic de Rode. También cualquier pregunta, sugerencia o lo que quieran escribir, que yo siempre los leo. Suscribirse al canal si no lo han hecho aún y darle like al vídeo, destruir ese botón de like si les parece apropiado, que siempre ayuda muchísimo al canal y a los vídeos en general. Y nos vemos pronto. 1, 2, 3, probando, probando, probando. Me encanta, suena genial. Pa, 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 pa. Es muy bueno, es muy, muy bueno. Para el vídeo de hoy me puse la gorra que me regaló Rode hace un par de años, cuando participé en el My Road Reel, el concurso de cortometrajes que hacen. Y desde ese día me enamoré con el equipo que hace. Me parece que es espectacular la calidad de audio y la calidad de los productos que tienen. Bla, 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 bla. Hola. Hola. Qué bueno, qué bueno.